Tu sonrisa es sincera, tu mirada es abierta Tu compañía es perfecta y tu manera de pensar es natural Y el tiempo pasa y te sigo creyendo igual Y el tiempo pasa y te sigo creyendo igual Tu vida la alegría Tus maneras son muy frescas Tus palabras son muy ciertas Y tu manera de amar es natural Y el tiempo pasa y te sigo creyendo igual Y el tiempo pasa y te sigo creyendo igual Música Y el tiempo pasa y te sigo creyendo igual Y el tiempo pasa y te sigo creyendo igual Y el tiempo pasa y te sigo creyendo igual Y el tiempo pasa y te sigo creyendo igual Y el tiempo pasa y te sigo creyendo igual Y el tiempo pasa y te sigo creyendo igual Y el tiempo pasa y te sigo creyendo igual Y el tiempo pasa y te sigo creyendo igual Y el tiempo pasa y te sigo creyendo igual Y el tiempo pasa y te sigo creyendo igual Y el tiempo pasa y te sigo creyendo igual Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.